Con el propósito de hacer valer la voz de la ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral convocó a personas mayores de 13 años a participar con sus preguntas en el primer debate presidencial, que se llevará a cabo el domingo 7 de abril de 2024, a las 20 horas, en la sede nacional del INE. El INE habilitó un formulario en Internet para recabar las preguntas de la ciudadanía entre el 20 de febrero y el 21 de marzo. El procesamiento y la selección de las preguntas corrió a cargo del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, a través de su laboratorio Cigna Lab, que cuenta con una propuesta académica sólida, así como con la experiencia, el equipo humano y la infraestructura necesarios. Cigna Lab ITESO recibió del INE la base de datos con el total de las preguntas ciudadanas. A partir de esta, realizó el procesamiento de preguntas en las siguientes etapas. La depuración inicial de la base de datos. La construcción de una muestra representativa de preguntas. La agrupación de preguntas por similitud. Y finalmente, la selección de preguntas y validación de criterios. Depuración. Es el proceso de limpieza de la base de datos que garantiza que las preguntas cumplan los criterios definidos por el INE en su convocatoria. Las preguntas deben apegarse a los temas definidos para el debate, que son educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. No deben expresarse con lenguaje ofensivo ni contener violencia o discurso de odio. No deben mostrar inclinación partidista, ideológica o religiosa. Tampoco pueden referirse a algún logro de gobierno o hacer propaganda gubernamental. Las preguntas deben redactarse de forma general y no dirigirse a alguna candidatura específica. Muestra. Consistió en construir una muestra estratificada por tema y región representativa de las preguntas enviadas por la ciudadanía. Agrupación por similitud. Con el uso de técnicas de aprendizaje automático y representaciones numéricas que capturan el contexto y la similitud semántica entre palabras, las preguntas se agrupan en conjuntos de datos que tienen características similares entre sí. Selección y validación. La selección de las 108 preguntas contempló dos bloques. En el primero se seleccionaron las tres preguntas más frecuentes por tema, generando un total de 18 preguntas. Posteriormente, las preguntas se dividieron en las tres regiones geográficas definidas por el INE. Norte, centro y sur. Y se seleccionaron aleatoriamente cinco preguntas por tema y por región. Esta selección arrojó 90 preguntas, que, sumadas a las 18 anteriores, dan un total de 108. Cada pregunta se revisó para garantizar que cumpla con los criterios de la convocatoria del INE. Todas las etapas del proceso se documentaron por parte del equipo de Cigna Lab y TESO y fueron supervisadas por la Oficialía Electoral del INE. Con procedimientos científicos rigurosos y confiables, se amplía la participación ciudadana en los debates electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!